En El Hijo del Rayo estamos como que muy interesados en estar analizando lo que pasa con los medios de comunicación convencionales porque prácticamente lo que está ocurriendo es que ya el nivel de chayoteros que hay en el país se ha hecho impresionante. Hace poquito hubo dos asesinatos que la verdad es que a nosotros también nos indignan y que tienen que ver con el asunto de la impunidad que hay en el país, de la inseguridad que hay y de este ataque sistemático que hay contra todos los periodistas que están divulgando información sobre el crimen organizado. Esos actos son terribles y se condenan por completo. Pasan en dos estados que están estrenando gobierno panista, en Veracruz con Yunes Linares y en Chihuahua con Javier Corral. Los dos una bola de inútiles hocicones que nunca han servido para nada. Javier Corral nunca nos ha quedado bien a nosotros, siempre ha sido el bluff y que se dice muy progresista y la fregada, pero la verdad es que acaba siendo un panista nefasto y bueno pues ya está en el pan y es amigo ladrés. La chingada Javier Corral es una mamada y bueno pues efectivamente ahí pasó este asesinato de esta periodista que trabajaba para la jornada y en Córdoba Veracruz también el asesinato de un periodista que pues Yunes Linares dijo que a los tres meses de su mandato iba a estar todo en paz. Veracruz pues no está en paz. Son una bola de mentirosos estos señores porque el asunto no es directamente subsanarlo con que los periodistas tuvieran custodios, que estuvieran cuidados y que hubiera guarros. No, el asunto es que hay un crimen organizado por el país. También hay una bola de políticos que se amparan bajo el crimen organizado para estar desapareciendo a los periodistas que están sacando a la luz todas las porquerías que hay en todo el territorio nacional. Muy bien, vamos a tomar un ejemplo muy clarito que tenemos de primera mano y que nosotros en la Ciudad de México lo tenemos muy clarito. La campaña que hay por ejemplo contra Ricardo Monreal, el jefe delegacional de la Cuauhtémoc es muy interesante porque primero Ricardo Monreal no paga un solo peso a ningún medio de comunicación. Es decir, no hace convenios y no da chayotes. ¿Qué son los convenios? Los convenios son todos los planes publicitarios que se hacen a través de los diferentes medios de comunicación que pueden ser también digitales y que ellos empiezan a difundir las acciones que se están alcanzando o los logros que va teniendo un gobierno en el poder. Cuando de pronto hay una investigación que no es muy favorable para ese gobierno resulta que entonces ese gobierno, esa persona que es responsable de comunicación social o un gobernador o un presidente municipal llama al medio de comunicación y le dice oye, cuido con esto porque si sigues así te quito el convenio. Muy bien. Los medios de comunicación en el país están bien acostumbrados a que el gobierno lo sostenga. Todos ellos reciben buena lana de parte del gobierno y por eso se sostienen. No se saben rascar con sus propias uñas. No nos hagamos. Yo estudié comunicación y cuando estudias análisis de los medios de comunicación no te lo platican así, pero cuando ya trabajas en los medios te das cuenta que efectivamente es así. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Grupo FM de Radio me ofrecían ser jefe de noticias y me iban a pagar 1.500 pesos mensuales porque lo demás yo lo tenía que completar. Yo tenía que completar esa lana. ¿Cómo? Pues ya sabes. Entonces si una de comunicación te está diciendo a ti que te va a contratar por una miseria de dinero para que tú completes a través de la corrupción y el soborno, pues está canijo. En el caso también de lo que son los periódicos, bueno, pues yo fui columnista de Milenio. Estuve trabajando ahí semana a semana, tenía columna. Y resulta que bueno, pues cuando estaba la campaña de Peña Nieto, pues me empezaron a reducir los caracteres sin ninguna cuestión de racionalidad. Decían, es mucho, tienes que bajarlo a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad. Y entonces a mí lo que se me ocurre es como yo estaba criticando mucho a Peña Nieto en su campaña, pues fue hacer un cuentito. En ese cuentito pues me daba la posibilidad de que aunque fuera en un poco espacio, seguirme burlando del candidato que era Peña Nieto y obviamente de la estúpida de Josefina que ahora va, imagínense, para Estado de México. Bueno, pues entonces como seguí yo publicando esos cuentitos y eso no le favorecía a Peña Nieto que tenía sus buenos contratos con Milenio, se acabó la columna. Entonces bueno, así es como generalmente se trabaja. Cuando hablamos de los medios de comunicación en la provincia, pues lo que tenemos es que prácticamente todos están recibiendo convenios de los gobiernos. En el caso de Veracruz, cuando Fidel Herrera llegó al poder, Fidel Herrera le empezaba a regalar dinero a todos los periodistas que iban a sus ruedas de prensa. A todos los periodistas que iban a sus ruedas de prensa. No tengo ni un solo dato de que un medio de comunicación no lo haya aceptado. Ninguna persona que haya estado en un evento. Quisiera yo que me hiciera un favor de decir quiénes no lo aceptaron porque me encantaría saberlo. Bueno, pero en este caso me tocaba ver como cuando yo llegaba a ver las actividades que decía Fidel Herrera, como activista, y pues veía yo la prensa, se la rejuntaba, se la remolinaba. Y bueno, pues todo el mundo hablaba del tío Fide y la prensa amaba al tío Fide. Y el tío Fide cuando hubo un desastre de la naturaleza ahí en Veracruz, resulta que cuando llegaban todas las donaciones de colchones para los damnificados, cambiaba todo lo que era el empaque del colchón, le ponían una tela, lo forraban de color rojo y decía PRI. Y así es como se entregó toda esa ayuda a los damnificados de Veracruz. La prensa pues no fue muy crítica sobre ello porque pues recibía sus buenos billetes. Desde ahí, cuando llegó Javier Duarte fue la misma gata. Y Javier Duarte todavía fue más culero porque además los periodistas, llegaban muchos de estos periodistas que pues no tienen mucha papa porque los sueldos son miserables o no les dan lana, porque les dicen tienes que vender publicidad para tener tu sueldo, pero eres periodista, o sea, ¿cómo? O sea, ¿vendes las notas? ¿No vendes las notas? ¿Cómo? Entonces, el 98% de los medios de comunicación de la provincia tienen ese pedo, ¿no? Entonces, los periodistas tienen que estar buscando la publicidad y aparte tienen que estar cobriendo la nota. Eso es un absurdo punto de corrupción, bueno, de soborno, ¿no? De todo mal hecho. En fin, hay periodistas que la van librando, pero la verdad es que la mayoría de ellos, si no la libra, los presionan y los dan chingue, chingue, chingue. Entonces, sí conozco gente que pues con la frente en alto dice yo no recibo ese dinero, pero hay una enorme mayoría que sí. Bien, Duarte les daba, no me lo van a creer, cuando llegaba a un evento les daba hasta 20 pesos, güey. O les pagaba el taxi de regreso, güey. Un refresco, güey. Y la prensa lo amaba a Javier Duarte. Por eso, ahorita cuando empiezan los medios de comunicación a decir, ¡Ay, Javier Duarte es un hijo de la chingada! Pues así es. ¡Ay, mi hijito! No te la compro. Bueno, pues imagínate, esos convenios no los hace Ricardo Monreal. Ahora ahí te va el punto, ¿no? ¿Qué onda con Ricardo Monreal? ¿Se acuerdan de Pedro Pablo de Antuñano, que le habían encontrado la nota en su coche? Bien, ¿se acuerdan que nosotros en el Hijo Rayo comentamos que fue muy extraño, muy extraño que hubiera un reten que lo detuviera a él, que se identificara como el jurídico de la delegación, y que además le revisaron, le catearan todo el vehículo, era una violación completa de sus derechos humanos, y bueno, hacen toda esta revisión, encuentran este dinero, ¡y boom! El boom mediático. ¡Bum mediático! Tiene un corrupto y debe estar salpicado, ¿no? Le aplican del vejaranazo que le querían aplicar a Andrés Manuel, o que intentan seguirse lo aplicando. Muy bien. El Perico Reforma dedicó ocho, ocho primeras planas para hablar de ese tema. Ocho. De las cuales tres, eran ocho columnas para hablar de Pedro Pablo de Antuñano y la corrupción de Monreal. Muy bien. Monreal dio treinta y dos entrevistas para aclarar todo esto. Máximo cuando exoneraron a Pedro Pablo de Antuñano de esta situación. Dijeron, la autoridad dijo, no, este dinero sí es lícito, y el señor aquí lo tiene, y no pasó nada. No pasó nada, güey. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que sencillamente no hubieron ocho planas del Reforma diciendo que efectivamente habían exonerado a Pedro Pablo de Antuñano. No hubo tres, ocho columnas para decir, Pedro Pablo exonerado. ¿No? Reforma no publicó absolutamente nada de esta situación, de que se había arreglado, que se había explicado y que se había clarificado. Muy bien. Lo hace Reforma y además otros medios de comunicación lo mandan a páginas interiores cuando ya se sabe que efectivamente no pasó el acto de corrupción que estaban diciendo. Muy bien. Todas estas entrevistas que dio Monreal tampoco dieron mucha fuerza, ¿no? Porque resulta que como Monreal no da lana, no hay convenios con la prensa, pues toda la prensa se va sobre de él, güey. Ah, pues mira, salió esto, chíngatelo, cabrón, porque para ver si nos da varo, güey, ¿no? Y bueno, pues también se la aplicamos con la queridísima Aristegui, ¿no? Aristegui, la queridísima Carmen López Dori Garistegui. Entonces, bueno, pues ahí entenderíamos cómo viene esta manipulación contra Ricardo Monreal. Van a seguir apareciendo. Todo lo que venga, ¿no? Viene porque sí debemos de comentar que hay un fuego amigo al interior, porque también acuérdense que hay que escoger candidato Morena. El candidato que ponga Morena, pues será un candidato ganador. Evidentemente, pues la ciudad necesita un gobierno fuerte, definido, y en donde no haya clanes dinásticos, ¿no? Que estén ahí apostando por apoderarse por la ciudad. Entonces, bueno, pues Monreal no tiene ese plan. Efectivamente, tampoco se ha difundido mucho un asuntito que ocurrió, que se pusieron a atacar también a la hija de Monreal, que trabaja en el Infonavit. Que porque, bueno, pues entonces ella era la de los contratos. Una mamada. El chiste es que ella renuncia y rechaza la liquidación. Fíjense nada más, el Infonavit le está dando más de un millón de pesos de liquidación. Y ella dijo, no, güey. No, 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 no. Bueno, eso no se difunde. No se le da la fuerza. ¿Por qué no se le da la fuerza? Porque, pues, el chiste es madrear, güey. El chiste es golpear, ¿no? Pasó así con un güey que se llama Money the Swan, que todo el tiempo está chingue, chingue, chingue en las redes sociales, güey. Todo, todo. Es puro golpe, 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 golpe. Odio, 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 odio. Y tiene sus équitos y sus bots, güey, ¿no? Y el otro día también pone un tuit, ¿no? En esta delegación cualquiera puede pintar sus anuncios en la calle, ¿no? Y sale una foto de Google pintando una esquina en la calle de Parque México y Sonora. Muy bien. Eso fue, que no sé, pónganlo ustedes, fue 5 o 15 de la tarde. Yo tomé mi bicicleta, me trasladé para allá, hice 5 minutos a la esquina, tomé la foto, no había nada, ¿no? Y entonces subo la foto y le digo, oye, ¿me puedes decir a dónde se fue este anuncio? Porque yo no lo veo. Y ya no contestó. El asunto está en que golpear es bien fácil. ¿Y a quién hay que golpear? Al puntero. ¿A quién hay que golpear? Pues el que está haciendo cosas, güey. Y por eso también van sobre Morena, porque Morena en gobierno está haciendo cosas. O sea, está trabajando, está haciendo lo suyo. Entonces, en este caso, pues, solamente les queremos decir desde el hijo del rayo, tomen sus precauciones con los medios de comunicación, sobre todo también ya en lo digital. En Facebook, en Twitter, se están reproduciendo muchas páginas que son falsas y que desinforman. Lo que tratan es que todos nos confundamos y que entonces no entendamos lo que está pasando. Para que entonces las ideas que vienen oficialmente sean las que se puedan sembrar. Entonces, yo les encargo muchísimo, desde el hijo del rayo les decimos, ya basta de tanta manipulación, que la prensa también deje de estarse haciendo como intocable. Está mamada como la que dijo Aristegui de que no vas a meterte en contra de la prensa. Pues no son infalibles. Ya se los dijimos, ya ni el pinche papa es infalible, güey. Porque entonces ellos son la proyección de lo que de pronto dicen muchos contra Obrador, que dicen que Obrador es infalible. No, no es infalible, güey. Es un ser humano que también la caga, güey. Bueno, pues también la prensa la caga, güey. También la prensa la caga. Este país necesita una renovación real. Necesita también que hablemos con la verdad. Que nos dejemos de estar dando golpes de pecho. Y que dejemos de estar haciendo vacas sagradas, güey. Porque las pichas vacas sagradas ya ni dan leche, güey. Pues ahí les encargo, desde el hijo del rayo, basta de manipulación. Radio Palacia. Nuestros periodistas son frustrados realistas, que se saben someter a quien les echa de comer. Que no existen insurgentes, idealistas, disidentes. Radio Palacia.